Todo lo que tuve te lo dias, mi vida entera te ofrecí Si tu me dejas no podré, esta angustia resistí Si tu me dejas no podré, esta angustia resistí Si tu me dejas no podré, esta angustia resistí Si tu me dejas no podré Si tu me dejas no podré, esta angustia resistí Si tu me dejas no podré, esta angustia resistí Si tu me dejas no podré, esta angustia resistí Si tu me dejas no podré, esta angustia resistí Si tu me dejas no podré, esta angustia resistí Si tu me dejas no podré, esta angustia resistí Si tu me dejas no podré, esta angustia resistí Si tu me dejas no podré, esta angustia resistí Si tu me dejas no podré, esta angustia resistí ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?